Mi comportamiento no es normal Cuando estás cerca, cuando te acercas Mis sentidos quieren explotar Cuando respiras, cuando me miras ¿Y quién podrá explicar? Tanta anormalidad Solo tu psicología entenderás Todos mis miedos y mis argumentos Solo tú conscientemente escucharás Lo que yo siento aquí muy dentro Lo siento pero tienes que saber Inconscientemente Yo de ti me enamoré Ven y dame una razón de aquel porqué El porqué de mis manos tan temblorosas Analiza mis pupilas al mirarte Porque son más grandes de lo normal ¿Y quién podrá explicar? Tanta anormalidad Sé que tu psicología entenderá Todos mis miedos y mis argumentos Sé que tú conscientemente escucharás Lo que yo siento aquí muy dentro Responde a mis preguntas Mira mi expediente Esto no es normal Esto no es normal Sé que tú conscientemente escucharás Sé que tú conscientemente escucharás Lo que yo siento aquí muy dentro Lo siento pero tienes que saber Que conscientemente Yo por siempre te amaré Sé que tú conscientemente escucharás 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 Sé que tú conscientemente escucharás